El día de ayer demostró, hizo clara alusión al discurso homofóbico que hoy no solamente desde Voluntad Popular rechazamos, desde el Movimiento por Inclusión rechazamos sino que toda Venezuela lo rechaza. Las acciones de una persona es lo que nos define, no nuestra orientación sexual ni mucho menos nuestra identidad de género. ¿Y qué son las acciones que definen al señor Felipe Mujica? Las acciones que a él lo definen, en primer lugar, es un señor que pacta con la dictadura en contra y a espaldas del pueblo venezolano. En segundo lugar, el señor Felipe Mujica es una persona que funge como ministro del Poder Popular para la oposición, una oposición que además es a la medida de la dictadura. ¡Gracias!